de la parada. La policía sigue ahí y el equipo de seguridad ciudadana de la municipalidad de Lima también cuidando los 12 bloques de cemento que hemos colocado el día de hoy. Marisa, se ha dicho que esto, se ha escuchado en varios medios y los mismos personas que amaban a la radio, que esto era un desalojo que estaba haciendo la municipalidad. Esto es así. No, no es un desalojo. ¿Puedes explicarnos qué fue exactamente, cuál fue la decisión de la municipalidad? Exactamente. Gracias, Javier, por la pregunta, porque eso es exactamente lo que he tratado yo de aclarar el día de hoy. Muchas personas han exigido que nosotros hagamos un desalojo y no lo hemos querido hacer porque sabíamos que un desalojo iba a terminar con un costo y con un nivel de violencia mucho mayor que el que hemos tenido el día de hoy. La policía y el equipo de la municipalidad de Lima no han ni siquiera tocado la infraestructura del mercado de la parada del día de hoy. Lo que nosotros hemos hecho es intervenir cuatro intersecciones que han sido declaradas zonas rígidas y hemos colocado bloques de cemento para evitar el paso de camiones a la parada. No ha habido un intento de desalojo de los comerciantes de la zona. Ahora, ¿y por qué se ha producido entonces esta reacción que uno que conoce un poco de estas cosas? Dice, esto no es una cosa de una reacción hepática, normal, ¿no? Eran miles, cientos de personas manifestantes, en fin, que tiraban piedras y golpeaban policías. Mira, Javier, yo creo que han llegado a ser miles de personas. Como ha señalado el ministro del Interior, hoy día se ha contado con cinco mil efectivos en todo el operativo. Y si uno ve las imágenes en las esquinas, los manifestantes, los delincuentes, porque yo creo que son delincuentes contratados, la verdad. Son bastantes más que la policía en todos los casos, ¿no? Mira, yo primero que nada quisiera solidarizarme con la familia de los policías heridos y también de la persona que ha muerto el día de hoy. Es una pena enorme para nosotros. Es algo que nos entristece muchísimo y esperamos que se esclarezcan las razones y la situación en la cual esta persona ha fallecido. Ha sido todo muy confuso y hay mucha duda alrededor de lo que ha ocurrido en el entorno. Pero, en todo caso, señalar, Javier, que el nivel de violencia de los delincuentes el día de hoy era algo realmente sorprendente. Han estado no solo con piedras y con palos. Al parecer, algunos de ellos tenían también armas de fuego y han ejercido un nivel de violencia muy fuerte, ¿no? Esas personas, evidentemente, no eran comerciantes de la parada. Nos dicen que algunos de ellos eran estibadores y trabajadores manuales, pero parece que muchos de ellos más bien eran personas que venían de los alrededores de la Victoria, aparentemente contratados para estar ahí. Así que parece que algunos de ellos sabían que no eran las personas que se han agredido a la policía y al personal de la Municipalidad de Lima varias cuadras antes, cuando se estaba intentando colocar estos bloques de cemento, ¿no? Han estado desde las partes altas de los edificios tirando piedras. Marisa, tú dices que, bueno, es evidente que acá hay un cierto nivel de organización en esta reacción que, como tú dices, es totalmente desproporcionada. ¿Quiénes estarían detrás de esta acción? Mira, eso es algo que tenemos que averiguar con la policía porque eso supone un conjunto de investigaciones necesarias. De hecho, la prensa ha filmado y tiene registros de los rostros de muchas de las personas que han estado, sobre todo en los momentos de mayor violencia y agresividad durante el operativo del día de hoy. Yo, la verdad, estoy sorprendida por el sector de los comerciantes que aparentemente podría estar alrededor de esto. Hay un sector de comerciantes que quiere irse a Santa Anita y que está siendo duramente cuestionado e incluso amenazado por otro sector que no quiere traslado, ¿no? Yo quisiera, Javier, aprovechar para que haya algún comerciante que nos esté escuchando decirles que a mí está abierto, que las puertas están abiertas para los comerciantes que quieran ir. Y a los trabajadores manuales y encimadores que tengan miedo porque están jugando con su miedo. Porque hay gente de Sendero Luminoso metido en las asociaciones también ahí. Y eso ha sido denunciado también por la prensa. Decirles que la Municipalidad de Lima ha ofrecido programas de reinserción laboral. Hemos ofrecido programas de capacitación y de búsqueda de otro tipo de alternativas de mercado a los que no puedan ser integrados al nuevo sistema de mayoreo. O sea, Marisa, entonces la decisión de que, digamos, el mercado de Santa Anita de todas maneras tiene que implementarse, ¿se va a mantener? ¿No va a haber retroceso ahí en la Municipalidad? No, 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 no. Santa Anita, el único mercado mayorista autorizado para vender el mayoreo hoy en Lima es Santa Anita. La parada no tiene autorización para hacer un mercado de mayoreo. Lo que nosotros hemos permitido es que transitoriamente pueda funcionar como un mercado minorista en busca de no generar mayor impacto ni costo social a quienes no pueden trasladarse al mercado de Santa Anita. Pero no podemos permitir que hayan personas que actúen con ese nivel de violencia y de delincuencia y que además pretendan bloquear la posibilidad de que un sector importante de comerciantes vaya de una de esas antenitas. Marisa, muchísimas gracias. Igual que tú, nos solidarizamos con quienes han sufrido esta violencia y esperamos pues que finalmente este conflicto, este desborde se encauce y que se hayan las soluciones a través de mecanismos de diálogo, aunque hoy día ha sido claro que va a tener que haber mucha firmeza en la municipalidad para mantener esta posición. Javier, gracias por la entrevista, pero además decirte una última cosa. Las mesas de diálogo en la municipalidad de Lima están abiertas. Hemos mantenido el diálogo de manera permanente, hemos tenido diálogo diferenciado por rama, hemos tenido diálogo diferenciado por cada uno de los actores que están dentro y en los alrededores del mercado para trabajar con ellos alternativas. Hemos flexibilizado varias de las medidas que ellos consideraban muy rígidas para mudarse al nuevo sistema de mayoreo. Hemos permitido cambiar algunos de los temas, como por ejemplo costos de alquiler, temas que tenían que ver con montos mínimos de transacción, varios de los elementos que ellos han pedido han sido aceptados y se han modificado. La voluntad de diálogo en la municipalidad de Lima ha sido permanente y sigue siendo permanente. Muy bien, muchísimas gracias Marisa y estaremos, ojalá, conversando acá en vivo, pronto en El Arrero, sobre este y otros temas de la política municipal. De todas maneras, Javier, muchas gracias por llamar y un abrazo. Gracias. Bueno, hemos escuchado a Marisa Glave. Vamos a hacer un corte y volvemos con Juan Infante que va a contarnos también sus reacciones de lo dicho por la regidora Marisa Glave y además cómo se puede causar este desborde que todavía está en curso por informaciones que nos están llegando en este momento también del centro de Lima. Gracias.